Cómo seré, pero traté de entender lo que ayer decidimos prometer Tal vez deberías cambiar de dirección Tal vez deberías cantar por verme el corazón Ya no sé, que esto es mejor que nada Que nada No puede ser, que eres ya una palabra Castada Y esto es lo que tú querías Una canción que hablará de los dos, maldita Una canción que quede para siempre Que esto es Todo lo que tú querías Una canción que hablará de los dos, maldita Una canción que quede para siempre Que esto es lo que tú querías ¿Qué es lo que tú querías? ¿Qué es lo que tú querías? O inquiry choices Oh 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 Oh, 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 oh... Oh, solo te lo querías, solo te lo querías, solo te lo querías Esto es lo que tú querías Lo que tú querías Esto es lo que tú querías Esto es Mejor que nada Mejor que nada Mejor que nada